en lo que es la historia del juego en sí no sale no sale no se le nombra no pasa nada es nintendo y se le perdona yo creo que han chopeado parte de la historia porque no cabe en el juego sin más o sea según el cartel es el cartel el mural ese que tenía en para hace 10.000 años hubo un héroe que era un furro o sea hay un zonan que no sale que le echó valor y se enfrentó también a ganondos con la espada pocha cuando regresa en el tiempo la la espada con celda supongo que debería haber un héroe allí esperando la espada y ese es el héroe que no se nombra pero bueno a ver esto es como lo hacemos y ahí hay una batería así que hay dos no rick para este debería estar quemando nos revientan pero no pasa nada tenemos un montón de vida bueno igual no tenemos tanta vida voy a intentar reventar a este arco viejo me debería servir ah por cierto espérate igual se me está escuchando demasiado alto ah pues no que raro no siempre pasa algo con el audio y prefiero asegurarme bien de que está yendo todo perfecto a cometer alguna cada alguna cagadinha o no esté fuera ese palo me lo llevo porque está golpe y todo esto de aquí me lo voy a llevar también vale nos están tirando flechas eso para empezar aquí igual debería combinar dos de ataque no es la mejor opción pero bueno y esto para el escudo por ejemplo que va a hacer ostras vale igual nos interesa pillar esto a ver armas te vas a enterar bueno igual me entero yo ah que le va a poner doble bueno y ese flechazo de banda salida me tienen un cristo estos bichos vale y el otro aquí arriba hay dos ostras me pongo de los nervios es que me quiero curar también allá voy vale pues otro santuario menos que hacer este sería el santuario 101 si no estoy mal nos faltan 51 a ver el cofre igual es pura mierda pero bueno ah que no me cabe que tengo de comidas que pueda tirar velocidad yo creo que lo voy a tirar o me lo tomo venga va pillamos este que por lo menos nos da curación vida al máximo elixir vivaz gasto fuera 1 1 de 52 ¡Gracias!